En uno de sus mejores momentos personales y profesionales, Penélope Cruz cumple 50 años convertida en una estrella. La que fuera chica almodóvar entra en una nueva década por todo lo alto tras haber cumplido todos sus sueños y seguir en lo más alto de la industria. Convertida en un icono desde que el director de cine Pedro Almodóvar pusiese la vista en ella, la actriz ha ido cosechando logros a lo largo de su vida hasta llegar a la cima. 27 años después de carne trémula, la película que la lanzó encumbrarse, la de Alcobendas no ha dejado de trabajar duro para llegar hasta donde está. Convertida no solo en icono del cine sino también de la moda, Penélope vive la vida que siempre había soñado y cumple 50 años rodeada de su familia y todos sus seres queridos. Una nueva década que se suma a su vida al cumplir medio centenario de vida mientras continúa siendo la actriz más internacional de nuestro país.